Un clavo saca otro clavo dice el refrán Y yo con inteligencia lo voy a hacer No quiero que ya su ausencia haga llorar A mi corazón, a mi corazón Ayer sentí la nostalgia por su querer Mas hoy que me siento alegre quiero creer Que un clavo saca otro clavo y ya veré Que la olvidaré, que la olvidaré Buscaré en otra aquel amor que se fue Porque no tiene caso ni sufrimiento Amaré de nuevo a quien me des un querer Para que ya se alegre mi pensamiento Un clavo saca otro clavo Y pronto te olvidaré Un clavo saca otro clavo Y pronto te olvidaré Y te voy a olvidar chiquitita Ya lo verás Y acuérdate de lo que dice el refrán Que un clavo saca otro clavo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!